Vamos a cambiar de tema, chicas, vamos a hacer un tema lindo. Ay, bien. Es viernes, esperamos esta nota toda la semana, porque arrancamos, de hecho, esta semana con una gran noticia, que es la nominación, nada más y nada menos, de una película argentina a los Oscars. Argentina en 1985 ya está en camino, es una de las cinco elegidas. Y vamos a hablar un poquito de con quiénes compiten, ¿no? Porque, digo, los que no somos muy cineastas, mucho no tenemos las películas que están ahí en competencia. Tenemos chance, no tenemos chance. Vamos a hablar con Migue Fernández, que es productor y periodista de cine y series. Es el creador de la web CineEscondite. Y vamos a preguntarle todo, ¿eh? Lo que queremos saber de estas películas nominadas al Oscar, pero sobre todo de Argentina 1985. Migue Maru Rosetti, te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Maru? Gracias por llamarme. Un saludo para todos y todas. Bueno, gracias por estar ahí. Bueno, gracias. ¿Cómo fue cuando...? Bueno, viste que un poco lo intuíamos, ya veníamos en la voraje de Argentina campeón, como que ya el Oscar estaba ahí, ¿no? ¿Viste cuando te empieza a salir todo? Bueno, dijimos, ahora, mirá si tenemos la chance. Y es tú, Argentina 1985. Ahora, ¿cómo la ves dentro de estas películas con las cuales compite? ¿Las podemos mencionar? ¿Las tenés ahí a mano? O si no, yo te las digo. Sí, sí, las nombramos. Es Sin Novedad en el Frente, por Alemania. Alemania es Close, por Bélgica. EO, por Polonia. Y The Quiet Girl es la película por Irlanda. Sí, ¿cómo las ves? Y, bueno, lo que pasó con esta entrega de los Oscars, o con estas nominaciones, es lo que se veía es que no había, como en todas las categorías, una gran favorita. Pero, en lo que es la Mejor Película Internacional, definitivamente hay una, que es la película alemana, lamentablemente para nosotros, que es esta Sin Novedad en el Frente, porque no solo tiene la categoría Mejor Película Internacional, sino que tiene Mejor Película y otras tantas nominaciones. Sumó nueve nominaciones en total, lo cual, bueno, complicó un poco... Hace un poco candidata, ¿no? Y sí, esa se perfiló como la favorita de entrada, ¿no? Veníamos nosotros, o sea, nos habíamos vuelto a ilusionar, ¿no? Con el Globo de Oro, con la nominación a los Basta, ¿no? A los premios ingleses, y todas las nominaciones que viene sumando la película de Santiago Mitre. Pero, bueno, nada, queda todavía un tiempo hasta el momento en que cierran las votaciones. Los Oscars se entregan el 12 de marzo. Entonces, posibilidades hay, por más que se hayan reducido un poco, ¿no? Sí. Estaba viendo un poquito el argumento de esta película que estabas comentando. Es bajonera. ¿No? Es tristona. Es tristona, sí. Es una película... Se ambienta en la Primera Guerra Mundial. Es una película antivelicista, ¿no? Sí, sí, sí. Y está... Lo que tiene de original, con respecto quizás a lo que uno está acostumbrado a ver, que es el cine bélico norteamericano, es que es una película que te muestra desde el punto de vista de los alemanes, ¿no? Empieza con todo un grupo de pibes en edad escolar que están supercebados por ir a la guerra, y ni bien llegan, se encuentran en una guerra de trincheras que están completamente desesperados por volverse a la casa, ¿no? Sí, no, ya lloro. Es una película, ¿no? Que tiene muy buena fotografía, tiene una música impresionante, ¿no? Como que de alguna forma busca humanizar también a lo que es el golpe del soldado alemán. Que uno lo tiene siempre como el enemigo, ¿no? Y bueno, acá también lo que te trata de mostrar un poco es que los soldados también son hombres siguiendo directivos, ¿no? Te lleva a ese punto de vista. Y la película estuvo muy bien, pero además tiene la banca de Netflix. Claro, nada más y nada menos. Eso sin duda favoreció sus posibilidades. Argentina 1985 tiene Amazon detrás. Y bueno, es cuestión de que la película se mueva, que la película se vea entre los que votan. ¿Tenés el dato de cuántas personas vieron ya en esa plataforma Argentina 1985? Porque cada vez que hablo con alguien me dice ¿sabes que todavía no la vi? No, no la vi. O qué sé yo, me está pasando ahora, sobre todo después de la nominación. Dice, chera, tengo pendiente de ver. Y bueno, se sorpensa, ¿cómo todavía no la viste? Claro. Y es que bueno, Amazon no es la plataforma, digamos, por excelencia. Es que una peli así debería estar en una plataforma más abierta, ¿no? Digo, qué sé yo. O debería ser más fácil acceder a ella, ¿no? Recordá que cuando fue el momento de su estreno, tuvo una ventana de tres semanas para mostrarla en cines y que las grandes cadenas decidieron no proyectarla porque no estaban de acuerdo con que a las tres semanas estuviera en Amazon. Igual la película llegó a superar el millón de espectadores en cines. No se conseguían entradas. No se conseguían entradas. Había filas, de hecho. Algo que no pasaba hace mucho tiempo en el cine. Hubo mucha expectativa con esta película. Para muchos se cumplió, obviamente, después de verla. Pero la verdad que marcó un interés muy importante sobre la reconstrucción de lo que fue el juicio a las juntas. ¿Le ves chance? Mirá, si uno se tiene que... Pónete optimista, Miguel. Hay que ser optimista, ¿no? Sí. A ver, lo que pasa es que si uno revisa, ponerle lo que fueron los últimos años, la tendencia en los últimos años, cada vez que una película extranjera o de habla no inglesa estuvo nominada tanto a Mejor Película Internacional como Mejor Película, esa por lo menos ganó Mejor Película Internacional. Claro. Por ejemplo, los últimos cinco o seis años, Roma, la de Alfonso Cuarón, Drive My Car, la japonesa, esas ganaron Mejor Película Internacional. Parásitos, que fue la surcoreana, que fue un boom en su momento, ganó Mejor Película Internacional y Mejor Película también, ¿no? Bueno, estaba revisando a ver si hubo en todos los años, desde que se entrega esta Mejor Película Internacional, hubo algún caso, y hay un caso hace 50 años, de una película que estuvo nominada a Mejor Película Internacional y no ganó, y también a Mejor Película, y no ganó el Mejor Película Internacional. Así que, bueno, un antecedente, por más que sea hace bastante tiempo, existe. Sí. Hay que ver, ¿no? Todo se reduce a lo que puedan hacer Axel Kuchewaski y los productores de la película, porque tienen que mostrarla la película, tienen que hacer que los votantes, que son como 10.000... ¿Y ahora cómo es eso? Contanos mí cómo es. Digo, ahora ya estamos nominados, hay que esperar a marzo, pero digo, en este transcurso de tiempo que queda, ¿qué es lo que hacen los productores, los organizadores? Digo, ¿cómo se hace? Y lo que tenés que hacer es que la película se mueva, ¿no? Que la película la puedan llegar a ver. Las votaciones, no las nominadas, se deciden por categorías, como los actores votan actores. Directores votan directores, así. Y después, todos los que integran la academia reciben después la posibilidad de votar por cada una de las películas. Claramente, cuando vos ves que esta película alemana, sin novedad en el frente, tiene nueve nominaciones, es que ya se vio bastante, ¿no? Pero bueno, hay que mostrar a Argentina 1985, hay que moverla. Yo pienso que sí, que si bien es la favorita alemana, entre las otras cinco, la otra que viene a pelearle es la argentina. Yo no pienso que tenga muchas posibilidades ni la de Irlanda, ni la de Polonia, ni la de Bélgica. Como es un duelo de David y Goliat entre nosotros y los alemanes, y que bueno, es eso, la película se tiene que mover, ¿no? Tenés hasta el 2, entre el 2 y el 7 de marzo, es el momento en que se vota, el 12 se entregan los premios, tenés un mes como para, un mes y pico, para que esa película le llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Argentina 1985 tiene un tema que me parece que conecta a nivel internacional y que, bueno, que puede interesar también. Y sí, sí, bueno, bueno, creo que las tres veces que tuvimos la chance de poder llevarnos el premio, la temática, eran temáticas fuertes. Sobre todo en este caso, ¿no? También este, como fue la historia oficial en su momento, ahora con Argentina 1985. Quiero ir un poco a la parte más espectáculo, porque hubo algo muy gracioso en los últimos días, en las redes, donde pasa todo, ¿no? ¿Cuántas entradas se les da para que vayan a Los Ángeles el 12 de marzo, a los que participaron de la peli? Por lo que siempre pasa, es un grupo reducido de personas el que suele viajar. Viste, no creo que les den muchas entradas. Tal cual. Es una partida muy pequeña la que viaja. Siempre está el director, que es el que recibe el premio, ¿no? Como a nombre del país. Pueden estar los productores y quizás algún actor, ¿no? Si te acordás cuando fue el turno del secreto de tus ojos, Ricardo Darín no fue el que viajó, el que viajó fue Franchella. Claro, sí. Exactamente. En estos días sí se veía que estaba Leila Bechara, ¿no? Ahí está, no la quería mandar al frente, pero pobre. Y sí, ella participó, está juntando lo que uno pueda darle para viajar. Y yo la banco, ¿qué querés que te diga? Está nominada la película en la que participó al Oscar. Vamos a decir que Leila es una de las integrantes del equipo de los fiscalitos de Estrasera. Y bueno, quiere estar. Yo haría exactamente lo mismo que ella. Claro, bueno, con pedir no perdés nada, ¿no? No, que se esperás afuera para comer después. El no ya lo tenés, claro. Si no te dejan entrar, decís, bueno, viajo igual. Che, me sumo a la cena cuando termina la ceremonia, qué sé yo. Pero estás ahí. Claro, podés pegar una linda charla con alguien importante, no sé, algo así. Sí, viste, no sabés. Pasa que bueno. Lo que seguramente vamos a ver son a Ricardo Darín y a Peter Lanzani, que son los protagonistas. A Santiago Mitre. A Santiago Mitre también, a Axel Kuchovaski seguramente. Bueno, ojalá que los podamos ver arriba del escenario, ¿no? Sí, y una noticia triste que se dio esta semana fue la muerte de Claudio de Apasano. Mucho dolor, obviamente, en el mundo del espectáculo. Darín hizo un posteo también muy triste, despidiendo a Claudio, que había participado de la película. También, no quiero spoilear mucho, pero bueno, hacía también de uno de los abogados ya retirados, digamos, del circuito, con uno de sus hijos que también es abogado, que después forma parte del equipo de los fiscalitos. Bueno, un actorazo muy joven, muy joven, que falleció esta semana y, bueno, conmocionó y de alguna manera hizo que no se pudiera festejar de la manera que se quería, porque claramente alguien del equipo perdió la vida en estas horas. Así que, bueno, es una noticia que, digo, están contentos claramente porque es una nominación al Oscar, pero ocurrió la muerte inesperada de Claudio de Apasano esta semana en el marco de lo que se estaba de alguna manera festejando, que era la nominación. Así que seguramente habrá una dedicatoria y es muy especial si Argentina llega a ganar este Oscar. Sí, un actor joven también, ¿no? Muy joven, muy joven. Que deja una... 65 años. Claro, sí. Sí, Darín hizo un posteo bastante sentido, pero que además dejaba... Y Oski Guzmán también. El de Oski Guzmán me partió. Era muy ambioso. Dejaba una imagen muy divertida, ¿no? En la película, una de las escenas que más recuerdo, es el momento que estaban discutiendo ahí, que decían tal, no, es facho, tal, es recontra facho. Recontra facho. Una de las escenas más divertidas que tiene la película, ¿no? Sí, sí. Es que la película tiene eso también, ¿no? Uno cree que cuando la va a ver se va a encontrar con golpe bajo permanente, y la verdad es que no. La verdad es que no lo que sucede eso en la película, por supuesto, que es una historia desgarradora que nos atravesó todos como sociedad, y creo que no hay una recuperación con respecto a ese tema, ¿no? Creo que es algo que va a quedar ahí latente siempre, una dictadura militar. La última dictadura militar no fue la única que tuvo nuestro país, pero, digo, las consecuencias más inmediatas se siguen viendo, ¿no? Digo, el caso que elige la película también, este, para abordar, de alguna manera describe lo que pasaba, ¿no? En ese momento, digo, a mí particularmente me gustó mucho. Sí. La volvería a ver, porque viste que son esas películas que no las podés ver una sola vez, ¿no? Que necesitas verla. Sí, porque hay cosas que te quedan como pendientes. Sacarle más detalles, sacarle más del jugo, ¿no? Sí, sí. O que mismo te hacen ir a buscar algún archivo, como para decir, no me acordaba de, uh, che, pero esto, mirá, o el equipo de fiscalitos, digo, creo que muchos conocimos ahora cómo había integrado su equipo al fiscal Estrasera, ¿no? Me parece que la película tiene una mirada muy interesante y actual también, ¿no? Sí, tal cual. Diálogos, bueno. Acertó mucho el tono la película, ¿no? Exacto, sí. Tiene los momentos como para ponerse pesada, dramática, ¿no? Pero para la liviandad, con algo de humor, pero sin falta de respeto, ¿no? Como tiene que ser una película, hicieron un muy buen drama judicial, que tiene buen ritmo, que no es pesado de ver. No, tal cual. Que tiene su archivo, ¿no? Pero la película tiene muchísimos aciertos, me parece que el tono es uno de los mayores, ¿no? Porque es algo que les llega a todos, ¿no? Que atraviesa en forma transversal y en forma multigeneracional. Sí. Y, digo, estamos acostumbrados a ver a Ricardo Garina hacer laburazos, ¿no? Creo que es un actor indiscutible. Todo lo que ha hecho nos ha siempre deslumbrado. Pero este papel de Peter Lanzani, como el fiscal Ocampo, también es buenísimo. Es buenísimo el papel que hace Peter. Peter me parece que es una de las revelaciones de la película. Lo hemos visto en otros laburos, como Gallo para Esculapio, en series tremendas. Pero me parece que acá, también, ¿no? Esto que vos decís del tono de la persona. Además, creo, tengo entendido que Ocampo quedó muy contento con él, ¿no? Sí. Bueno, Ocampo estaba bastante feliz con lo que pasó con la película, con cómo se movió todo el tema, ¿no? Él tiene su libro. Y Peter Lanzani, sí, bueno, viene haciendo un carrerón desde hace tiempo, ¿no? Algunas pelis de los últimos años, por ejemplo, estuvo en El Ángel, estuvo en El Cran, algunas de las películas más vistas de los últimos años, y realmente viene haciendo una carrera muy importante, ¿no? Un Darín más chico, ¿no? Viene haciendo las cosas muy bien, y bueno, y ojalá que siga. Estuvo muy bien elegido el equipo de la película. Bueno, te llamamos para hablar bien, ¿eh? De Argentina 1985, básicamente. ¿Qué se llama? Por suerte coincidíamos. No, sí, olvídate. Ojalá. Y sí, sí, a todos realmente me parece que nos gustó la película. Tiene mucha banca, tiene mucho apoyo acá, y bueno, sí, hay que esperar que se nos dé, ¿no? Queremos la tercera. 12 de marzo es la cita que tenemos ahí en Los Ángeles, vamos a ver si ayudamos a algunos actores para que puedan viajar. Mirá si nos mandan a cubrir. ¿Vos te van a mandar a cubrir? Y no sé, vamos a ver, ojalá. ¿Estás negociando? Bueno, si vas, qué sé yo, y tenés ganas de que te hagamos un llamadito, ¿es el lunes? Ahí estamos acá, pendientes. Les mando el aviso. Claro, nos mandás el aviso, porque seguramente ese domingo vamos a comprar cosas ricas para ver los Oscars a la noche. Gracias, Miguel, un placer hablar con vos. No, lo mismo digo, muchas gracias por el llamado. Gracias. Un abrazo. Ahí conversábamos, ¿eh? Con Miguel Fernández, productor y periodista de cine y series, creador de la web CineEscondite. La verdad que queríamos un poquito conocer los pormenores, ¿no? De cómo es una nominación nada más y nada menos que al Oscar. Y bueno, vamos a ayudar en las redes sociales a los actores.